El trabajo en su forma tradicional está cambiando debido al avance tecnológico y a los nuevos modelos de empleo que se han adoptado, como el teletrabajo, que por la pandemia ha tomado mayor fuerza. La gente ha tenido que ir buscando otras formas de emplearse, de autoemplearse o de buscar formas propias para generar nuevas modalidades de trabajo. Puede obedecer a patrones socioculturales en las nuevas generaciones, puede obedecer también a las condiciones de precarización del empleo sin tener dos o tres ingresos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta febrero de 2022 la población económicamente activa en el país era de 58.2 millones de personas, 3 millones más que en febrero de 2021. Sin embargo, también incrementó el empleo informal y aún hay pendientes en los derechos laborales básicos de los trabajadores. Contar con un trabajo digno, con todo lo que eso implica, condiciones generales de empleo, trabajo suficiente, condiciones dignas y de seguridad, horarios adecuados, son creo que las dificultades que hoy en día se encuentran. A ello se suma que los trabajadores deben desarrollar capacidades que les permitan integrarse a un mercado laboral que opera con nuevas tecnologías y que en materia de derecho debe legislarse de manera dinámica y flexible. El primero de mayo se celebra el Día del Trabajo, una invitación a reflexionar y conmemorar la lucha por los derechos y la dignificación laboral. Gracias por ver el Día del Trabajo.